seguimos en el programa y ahora vamos a conversar con lucía reate y es una artista que está presentando esta muestra en la galería vértice de san isidro es la muestra se llama ad libitum es una individual y va hasta el 26 de octubre lucía cómo estás muy bien bien al programa muchas gracias me comentabas que esta no es tu primera individual tú ya has trabajado anteriormente a pesar de que digamos eres relativamente nueve en el campo profesional porque te graduas en poco tiempo no comentando cómo te ha pasado cuando te graduas en el 2008 en con de corriente alterna y a partir de eso he comenzado a tratar de meterme al mundo del arte y nada comencé con el trabajo que me gradué fue un trabajo que hice en el teatro municipal ahí es un performance fue previo la reconstrucción y con ese fue el primer performance con el que me gradué pero ya trataba de yo llevarlo hacia el ámbito más profesional y después tuve una exposición de la alianza francesa que se llamó memoria mi piel y ahora bueno estoy haciendo ad libitum en vértice que comencé en el coricancha trabajar con un grupo de mujeres y ahí comenzó el proyecto que ya lo tenía en mente pero como no tenía un espacio todavía para lanzarlo no sabía dónde mostrarlo y aplica una residencia que se llama ipark en eeuu y bueno me seleccionaron y ahí comenzó a crecer el proyecto y cuando regrese de vértice me dijo que le interesaba responderlo ahí esto que me dices lo hiciste más el proyecto que tenías si más o menos no es un proyecto mío lo que pasa es que como artista hay veces que no tienes espacios para poder hacer un individual entonces yo normalmente trabajo en un cuaderno tengo las ideas todo y después ya ya los saco entonces el primer tuve la primera posibilidad de presentarlo en el coricancha en un colectivo y ahí abrir un poquito la idea entonces fui como que entrando poco a poco y trata sobre las mujeres y obsesivas y sobre la mentira social entonces trabajé un poco de eso acá en lima y en la residencia creció comencé ya con un poco del bosque el subconsciente por eso esta mujer viene con una capa porque lo que yo hago es performance el día de inauguración pero hay un montón de piezas que tienen un mensaje encriptado más o menos de que te cuento un poco más allá porque es una instalación de un hogar qué tipo de piezas son digamos que cualquier tipo de disciplinas son las que presentan bueno hay dibujo hay fotografía hay escultura hay escultura este fotos cultura ready made también y al final día después de la performance está el vídeo del performance que hice porque yo no repito los performance sólo lo al día de inauguración y esos performance lo haces tú misma con actores y digamos por dónde va entonces digamos el camino ese proceso estamos viendo algunas imágenes de las diferentes piezas si esa es una fotografía digamos hay todo un camino hay toda una historia a través de ellas o digamos es un todo no todo te cuento un poquito ahí está el bodegón es que lo que pasa es que tú entras y te das cuenta que es una instalación ya una sala puedes ver algunos objetos las fotos que hemos visto hace un ratito un sonido unas moscas porque siempre las moscas te dicen cuando hay moscas hay algo que se está pudriendo entonces tú comienzas a ver esta casa perfectita la mujer perfecta pero a la vez cuando te acercas y ves un dibujo ves una mantis religiosa ves un montón de siluetas de hombres ves unos platos con una vértebra adentro pero con el borde dorado todos bien bonitos entonces te das cuenta que hay algo no cuadra que no funciona y bueno y ahí entro yo con una capa negra como si yo vendiera al bosque con toda negra entro a un recorrido por la sala me saco la capa y a la nada estoy blanca inmaculada con mi vestido de novia y después comienzo a servirme la cena y ahí comienza el proceso eructivo de que comienza a comerme a mi esposo a desesperarme a comer súper delicada y después ya dejo todo toda la delicadeza a un lado y comienzo a comer con la mano me pongo a llorar que estoy a punto de vomitar y después obviamente viene la mujer perfecta de nuevo que se arregla todo está todo perfectito guarda su marido todo y sale como si no hubiese pasado nada y después se cambia y entra en la sala lucía reate y ya no la mujer que yo encarno y bueno y brindamos todos en un cóctel el día de la inauguración eso fue lo que pasó hay mucha ironía no hay mucho también de jugar el sarcasmo y me imagino que debe haber muchos comentarios también de los que ya vieron la muestra pero es súper raro porque al ser el performance o sea yo ahorita acabo de volver después de estar en el montaje estar grabando las piezas y ahora ya vuelvo como que mucho más tranquila después de haber votado todo y estoy bastante contenta con el resultado que he tenido pero son dos miradas distintas o sea si tú ves la mujer que salió hace un ratito en la foto y me des a mí soy yo pero es otra mujer otra mirada esta residencia que tú has hecho con ericut para desarrollar ese proyecto como me dices también te ha permitido definitivamente ver otras otras cosas otras influencias y tenía muchísimo contacto con arte si estuve con un vídeo hasta escocés que se llama richard que él me ayudó es más el vídeo lo que se está pasando es del performance que yo hice allá ya que es el otro marido que me ha comido se supone este en que lo firmó él con él estuve experimentando mucho en lo que es vídeo en el bosque también de ahí estuve con un músico que era de nueva york que él es robert que estuve trabajando con él y también una de las siluetas aparece con una escritoria de australia estuve con un montón de personas y en verdad era la primera residencia que hacía en esta residencia yo era la única latinoamericana antes previamente han ido otros artistas peruanos como tonto fernández y flavia meléndez que son de acá que son pintores y en verdad fue súper enriquecedora para mí eso es un antes y un después de lucía reate desde esa residencia tú dirías que esa oportunidad que además sea vértice de poder presentar esas individuales y todo es digamos te sientes un poco privilegiada respecto a muchos otros en el sentido de tener esas oportunidades más allá del talento por supuesto no digamos por oportunidad si en lo que es por ser una oportunidad o sea para la verdad que tengo siento que es como un anillo el dedo no es como que una suerte pero sí soy aparte aparte maniática con mi trabajo y súper así pushy con mis cosas por algo eres medallador en la carrera de arte sí por lo que veo y además también eres restaurador y gestora cultural sino como ves ese tema precisamente que es algo que nos interesa mucho en el programa y me encanta me encanta todo lo que gestión cultural porque siento que el artista ya lleva un punto que él mismo se tiene que gestionar los proyectos y ellos ya están convencidos de eso todavía no bueno yo con un grupo por ejemplo yo con valerí velasco que es una artista cusqueña con gustado y banco porque la foto se trabaja con un fotógrafo cusqueño y un fotógrafo peruano limeño perdón que es cristian fux y con ellos he comenzado a trabajar como que colectivos trabajos así y bueno y con valerí estamos gestionando unos proyectos que nos gustaría trabajar en cusco y en lima pero ya una cosa mucho más fuerte pero sabemos perfectamente que si nosotros no nos gestamos o sea comenzamos a gestionar todas nuestras obras o yo por ejemplo en esta en esto que queremos hacer en cusco yo no voy a participar como artista plástica sino como gestora porque me parece que es la única manera que nosotros podamos tener ventanas para poder promover no te refieres a ser curadora un poco relaciones a publica llamar a prensa pedir auspicio tipo pulpo o sea pero sí yo creo que el artista ahora tiene que ser un poco más completa porque cada vez es mucho más difícil sobre todo eso no sobre todo abrirse no sé cómo se manejará en la carrera de arte pero se enseña de alguna manera eso se les inculca esto ahora cuando yo he regresado sé que están enseñando eso en la escuela de donde yo salí pero cuando yo estaba no yo aprendí con el teatro municipal porque como yo está en la escuela y a mí se me había metido en la cabeza el teatro municipal no me quedaba otra que comenzar a aprender a hacer cartas a cómo presentarte necesitaba auspicios porque era tenía que poner cables porque no se podía encender por segunda vez el teatro me pusieron un montón de trabas y tenía que buscar auspicios porque era un proyecto un poco ambicioso y a tocar puertas que te decían ya si sigue caminando porque nadie te conoce y nada entonces ahí fue cuando comenzó todo y bueno yo he restaurado obras porque mi abuela era artista y trabajé con Emilio Tarazona para una exposición que hicieron sobre arte nuevo y ahí tuve que restaurar un par de obras de mi abuela y siempre me he metido de todo un poco entonces digamos que esta última generación a la que perteneces es una generación activa de hecho hay mucho más espacio ¿cómo lo ves realmente? cada vez hay más salas cada vez hay más espacio se supone que cada vez hay más apoyo pero ¿cómo lo ves realmente tú? con la manda en el corazón sí, hay un montón de salas, hay más sitios donde podemos exponer pero todavía es una orgullón un poco cerrada, es súper difícil, súper súper difícil pero no te queda otra que seguir trabajando y luchando y se cabe ser mucho más pulver con tu trabajo para que poco a poco vayan cayendo las cosas por su propio peso eso siempre es la clave también ¿no? sí, pero también por ejemplo necesitamos mucho apoyo de prensa antes en los años 60 había todos los... tenías en culturales casi igual que fútbol o sea era lo mismo casi pero ahora no, ahora tenías que estar peleando por unos espacios chicos y por ejemplo la gente que me apoya en prensa son unos amores ¿me entiendes? porque cada vez que expongo y eso todavía me dan la mano y me sacan una nota y eso o como tú ahorita que me has invitado acá a participar porque necesitamos difusión o sea todavía la cosa está chica hay espacios pero todavía hay que romper un poco las barreras incluso en ese sentido la gestión cultural también se aplica ¿no? así como tú mismo trabajas en tu tema también puedes quizá abrir bueno pues hay blogs, hay páginas, hay un poco también para hacer un poco la propia difusión ¿no? sí no es el ideal claro pero... pero para mí lo que pasa es que es más fácil para gestionar para otros que gestionar para mí misma es mucho más fácil porque como que me meto más con garra pero cuando soy yo soy más como que rochosa cosa que no me pasa en el performance que ahí sale la otra lucida a veces pasa eso ¿no? sí bueno entonces ad libitum es en resumen digamos así cuatro o cinco palabras ¿cuál es más o menos la temática? ad libitum es por el deseo, habla sobre las mujeres obsesivas que no le vas a tener su perfección de la casa, mi casa, mi esposo, mis cosas, mis hijos sino que se vuelve en un insecto y devora como una mantis religiosa que la mujer puede ser súper perfecta y puede controlar muy bien sus impulsos pero a la vez puede devorarte entonces saco ese velo social, ponganlo así, de la mujer perfecta y muestro a la mujer verdadera, ponganlo así, tres bambalinas ¿Tienes algún otro proyecto? ¿En mente? no, acabo de agotar todo lo que tengo, ahora tengo que salir, viajar, absorber, volverme a nutrir para que vuelva a salir algo, espero mejor que este perfecto, entonces ad libitum se está presentando hasta el 26 de octubre en Vértice, Galería de Arte Ernesto Plasencia 350 San Isidro entre Camino Real y Libertadores, muy cerca de Conquistadores también, una muy bonita galería el ingreso es libre como siempre, de lunes a viernes de 11 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 3 a 7 de la noche, gracias Lucía gracias a ti, por la invitación, no falten, por ustedes, no falten nos vemos pronto